¿Qué está haciendo Carlito? Bueno, acá estamos plantando, por ejemplo, un cacarandá, que nació en Huachito, en la macetita. Y bueno, también estamos plantando algún tipo de variedad de cactus, que también da frutos comestibles. Y bueno, hay una manera también de ir reforestando parte del arroyo para que hagan de continente cuando llueve mucho y trae justamente la tierra fértil. Entonces debemos todo un poquito colaborar con la naturaleza, aunque la naturaleza se dispone en tiempo y en forma, como quiere, la manera que quiere. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro aporte.